Se trata de que se oiga en todo este espacio, que su voz resuene en este vasto universo, Pito. Además, es importante que se sepa quién es Pito Pérez, o mejor dicho, quién fue Pito Pérez. Ella sigue plano. Adelante. Ay, lo que tiene uno que hacer para que cene Pancho esta noche. No, nada, nada de ir teniendo la voz. Explico a la humanidad todo el causal de mi amargura. Para los ricos sedientos de oro les dejo la mierda de mi vida. Para los pobres, por cobardes, mi desprecio. ¿Por qué no se alzan y lo toman todo en una raíz de suprema justicia? Miserables esclavos de una iglesia que les predica resignación y de un gobierno que les pide sumisión sin darles nada a cambio. Porque nadie me respetó. Solamente los tontos y los enamorados se entregan sin condición. Libertad, igualdad, fraternidad. ¡Qué falsa, más ridícula! A la libertad la asesinan todos los que emplean algún mando. La igualdad la destruyen con el dinero y la fraternidad muere a manos de nuestro despiadado egoísmo. Esclavo miserable, si todavía albergas alguna esperanza, no te detengas a escuchar la voz de los apóstoles. Ellos lo que quieren es subir y permanecer en lo alto. Si Cristo, Jesús, no quiso renunciar a ser Dios, ¿qué se puede esperar de los hombres? Humanidad, te conozco. He sido una de tus víctimas. De niño me robaste la escuela para que mis hermanos tuvieran profesión. De joven me quitaste el amor. Y en mi edad adulta la fe y la esperanza en mí mismo. Todo estapalario y mezquino y lo lacré. Tuve amigos que me buscaron en sus horas de hambre y me desconocieron en sus días de abundancia. Muy pronto, muy pronto, Le cobraré lo que me debes. Amén. 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 Pito. Espero buenas noticias, Pito. Encontré trabajo para ti. Pito? ¿Qué pasa? ¿Otra vez? Dejo a la humanidad todo el caudal y la maldita. ¿Otra vez no, por favor? ¿Para qué se pusieron esas máscaras soltas? Que ya se muera la muerte. ¿Qué? Era la muerte. ¿Cómo que era la muerte? Eso hizo su testamento. ¡Ah! Ya se dijo que ya se muere. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? otra vez me estaba besando porque salí estupido y con que fin toda esta dialéctica en historia para que ir al paraíso para que alcanzar bravo 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 y a falta de un programa de mano no quiero dejar pasar la medición de quienes hicieron posible esto lauralena costa bravo 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 A través de este tipo de trabajos que se presentan día con día, una obra diferente cada día, Adriana Enríquez en la producción y Arturo Amado.